Bienvenidos a Consulta Bovina con Mario Riera Nieves, su consultor en sanidad y reproducción bovina. Vamos a continuar con el ciclo de enfermedades metabólicas. En esta tercera parte vamos a ver la clínica y el diagnóstico de la cetosis. Comenzaremos con el abordaje clínico del animal. La cetosis se puede presentar de dos maneras, subclínica y clínica. En la subclínica no hay signos clínicos aparentes o apreciables y en la forma clínica hay dos maneras de presentación, de forma pasiva y de forma nerviosa. Esta forma clínica pasiva también es denominada forma digestiva. Nosotros al abordar el animal vamos a sentir un olor característico acetona en su aliento, en la orina y en la leche. La constante fisiológica, frecuencia ruminal, temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca permanecen normales. En esta forma pasiva el apetito disminuye gradualmente y se torna caprichoso y rechaza los concentrados, los granos y el encilaje y solo acepta el forraje enificado. Las heces son duras y secas en esta forma pasiva. El animal tiende a permanecer inmóvil y hay una evidente y progresiva pérdida de peso. También disminuye la producción de leche y en la parte avanzada de esta parte clínica pasiva hay ataques de inestabilidad, el paso es vacilante y hay una ceguera parcial. La forma clínica nerviosa comienza de manera brusca, mostrando al animal agitación, hay un deambular en círculo, hay movimientos de remo o cruzamiento de las patas y los animales presionan el objeto o el piso con su cabeza. También en esta forma clínica nerviosa, los animales se lamen enérgicamente la piel, hay movimientos de masticación con cialorrea, hay hiperestesia, bramido, episodio de tetania y una excesiva dilatación de la pupila o midriase. La fase nerviosa culmina con la muerte, la cual ocurre porque la glicemia se prolonga causando una toxemia en el hígado, infiltración grasa dentro de los hepatocitos y el hígado se torna cirrótico. Ahora entramos en el diagnóstico de la enfermedad. Por confundir la cetosis y sus síntomas con enfermedades que tienen curso nervioso y las enfermedades del posparto temprano, como la metritis y la mastitis, es necesario que nosotros hagamos una historia clínica completa, la cual comenzará con una anamnesis donde indagaremos sobre todos los aspectos de la vaca durante el ciclo productivo. Comenzaremos a preguntar en el secado cómo fue, qué tipo de secado, cuánto tiempo tiene de seca, si hubo terapia de vaca seca, si estaba dividida en grupos de secado entre próximo al parto y de reciente secado. También indagaremos sobre el parto, es decir, su número de partos, sus antecedentes, si hubo distocia, retención de placenta, metritis, casos hipocalcemia, cómo fue su alimentación durante la lactancia y si hacen evaluaciones periódicas de condición corporal. Sobre todo la condición corporal secado es muy importante tenerla en cuenta. También debemos conocer el estatus sanitario tanto de los animales que estamos evaluando para la cetosis como del rebaño en general, como son vacunaciones, desparasitaciones, pruebas diagnósticas. Con esa recopilación de datos nos podemos orientar hacia un diagnóstico de una cetosis o hacia un diagnóstico inferencial con la enfermedad que mencionamos al principio. El diagnóstico clínico lo haremos por observación de los síntomas clínicos y mediante el examen físico. También podemos realizar un diagnóstico de campo por medio del uso de reactivos comerciales como el acetest y el cetotest. Este cetotest es una tira reactiva de prueba de inmersión tanto en orina como en leche. Esta tira cambiará de color en presencia de concentraciones altas de cuerpos cetónicos, lo que nos indicará la presencia de una cetosis subclínica. Otro método para diagnosticar cetosis es mediante el análisis de cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato en sangre. Para la cetosis subclínica una concentración de 1.2 milimoles en la primera semana será considerado como positivo y para la segunda una concentración de 1.4 milimoles. Y en una cetosis clínica se considerará positivo cuando la concentración sea mayor a 3 milimoles por litro. También podemos detectar este beta-hidroxibutirato en leche mediante la técnica de espectrometría. Y el punto de corte será 0.10 milimoles por litro. Por tener la cetosis una alta prevalencia en el posparto temprano, el diagnóstico diferencial se hará con enfermedades de este periodo, como la metritis, la hipocalcemia, el desplazamiento del abomaso y la mastritis hiperaguda por coliforme. Por cruzar la cetosis con tetania y sintomatología nerviosa, la debemos diferenciar con la tetania hipomagnesémica, con las enfermedades clostilidiales tetra y botulismo, con la tripanosomiasis en su fase nerviosa, con intoxicaciones y los que están en Europa deben considerar parecer diagnóstico diferencial a la encefalitis espongiforme. Sin embargo, así como nos llegó el coronavirus, nos puede llegar este prion. Ojalá nuestros animales nunca consuman esos alimentos contaminados con esas harinas y esa enfermedad jamás nos llegue a nuestro país. Habiendo realizado el diagnóstico de la cetosis, entonces para compartir e intercambiar información sobre este tema, suscríbete al canal Consulta Bobina y si el video te gustó, dale a Me Gusta. Otra manera de compartir información es a través de mi correo electrónico, mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y aquí están mis números de contacto, este es el de Venezuela, a donde regresaré luego de la pandemia. Este es mi número de Telegram y mi número de WhatsApp. Y nos vemos en el tratamiento y la prevención de la cetosis.